Ellos sabíamos que iban a iniciar la iniciativa de las asambleas y lo consideraron. En los próximos días vamos a hacer todos los años, no es novedad, como todos los años vamos a convocarlos a un encuentro, reuniones para revisar cada uno de los puntos y llegar a un acuerdo como ha sido durante todos los años. ¿Qué se puede mejorar en este evaluado? Vamos a revisar cada uno de los planteamientos. Desconocemos la razón por la cual los puntos de los policías consideraron que es insuficiente. Lo que hay que hacer es que hay tantos puntos, desconozco en cuál de ellos consideran que es insuficiente o si es en todos, en uno o en dos o en la mitad. Es un tema que vamos a revisar. ¿En cuestión de la reforma educativa no hay posibilidad alguna? Bueno, en realidad uno de los planteamientos es el rechazo a la reforma. Hemos sido muy claros, no en la respuesta al prego, sino desde que el gobierno puede estar en contra de una reforma constitucional. Estamos obligados a guardar y hacer guardar la constitución. Lo que hemos dicho es que en las leyes secundarias es donde se puede revisar una de las preocupaciones que tenemos que hacer. Como así fue en el ejercicio que hicimos con ellos, que hoy está en manos por los colegios. ¿Confías que la próxima respuesta va a ser atendida en la sensibilidad más bien de los profesores y evitar el paro de varios días? Yo no sé si en la segunda o en la tercera, es un proceso que al final yo no tengo la menor duda de que vamos a pasar esta etapa de negociación como hemos dicho todos los años. Lo espero y apelo a la contención de las maestras y maestras para que no pongan en riesgo la prestación de un servicio tan importante y un derecho para nuestros niños, que son las clases. Y espero que sea de la mejor manera, que no se vayan al paro. Y si tuvieran la decisión de tomar una decisión de ir al paro, bueno, que sea el menor de los días. Pero un día en que se pierde es muy importante. Bueno, la primera, debido a los presupuestarios que tiene el Estado, ¿no llega maniatado a esta negociación? Más que maniatado, la realidad es que sí, el gobierno del Estado tiene un déficit histórico en el tema del magisterio, más de 4.000 millones de pesos. Y no es un tema de recursos, nada más, en el pliego petitorio. Son muchos temas que tienen que ver con asuntos del Issste, que tienen que ver con temas presupuestales, sí, que tienen que ver con temas de justicia. Nosotros llegamos en las condiciones en las cuales estamos y daremos respuesta en función del marco legal y la disposición presupuestal que tenemos. ¿Volador, tu gobierno podría gestionar mayores recursos ante la SEP y la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Hacienda Público para tener esas demandas que aún no satisfacen a los propios? Tenemos que primero resolver el problema del déficit. Y eso es a través de una gestión que hemos tenido haciendo ante la SEP para poder resolver un problema que se viene arrastrando, acumulando de tiempo atrás. Yo les quiero decir que para el mes de agosto, septiembre, a más tardar, si no tenemos el apoyo y el respaldo del gobierno federal, a través de Hacienda no vamos a poder pagar los suelos. Bueno, no es nuevo. Esto es un tema que se viene arrastrando históricamente, que hay que buscar una solución estructural que tiene que ver con la distribución de los recursos de la fórmula, del FAEP. Entonces, eso lo conoce muy bien el propio presidente, el propio secretario de Hacienda, y yo sin duda creo que va a mostrar una resolución integral. Muchas gracias. ¿Te permite una foto, por favor? Gracias, gracias.